Demet Özdemir le deseó felicidad a Khan. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Aunque Khan Yaman y Demet Özdemir tienen amantes en su vida privada, prefieren ocultarlo. Demet Özdemir, que recientemente fue captada en un partido de baloncesto con su novio en Estados Unidos, habló sobre este tema. Aquí están las declaraciones de Demet Özdemir. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Demet Özdemir le deseó felicidad a Khan. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Aunque Khan Yaman y Demet Özdemir tienen amantes en su vida privada, prefieren ocultarlo. Demet Özdemir, que recientemente fue captada en un partido de baloncesto con su novio en Estados Unidos, habló sobre este tema. Aquí están las declaraciones de Demet Özdemir. A la pregunta si habló mucho de tu aventura con Kadir Güneş, Demet Özdemir respondió, ¿fue así? Pues bien, llamó mucho la atención esta situación de Demet Özdemir, que no respondió a la pregunta de su novio. Demet Özdemir y Khan Yaman se han ganado una gran base de seguidores a lo largo de los años como una de las parejas más populares del mundo de la televisión turca. El dúo tuvo un gran avance con la serie de televisión Erken Sikus, que protagonizaron juntos, y con el éxito de la serie, su vida amorosa comenzó a ser seguida con interés por las masas. Sin embargo, cabe destacar que aunque ambos tienen otros amantes en su vida privada, no prefieren vivir su relación en público. El hecho de que Demet Özdemir fuera captada recientemente por la Cámara habiendo un partido de baloncesto con su novio en Estados Unidos volvió a poner este tema en la agenda. Özdemir se convirtió en un tema candente con las notables respuestas que dio a las preguntas sobre su relación en su entrevista con la prensa sensacionalista. La aparición de Demet Özdemir en Estados Unidos y la atención de la prensa La aparición de Demet Özdemir con su novio en un partido de baloncesto en Estados Unidos fue una sorpresa para sus fans y el mundo de las revistas. La difusión de estas imágenes en los medios aumentó aún más el interés de quienes tenían curiosidad por la vida de Özdemir. Estas imágenes de Özdemir, que fue captado por la Cámara con su novia, llamaron la atención del público a pesar de su preferencia por mantener siempre en secreto su vida privada. Tras estos momentos captados por las cámaras, Özdemir no negó la existencia de la persona en su vida, aunque evitó dar información clara sobre su relación en sus declaraciones a la prensa. Si bien el hecho de que no respondió directamente a las preguntas sobre su amante demostró que prefería mantener el misterio, también reveló una vez más que no le interesaba que su relación se hiciera pública. La respuesta de Demet Özdemir a la pregunta de Kadir Gunes, ¿sucedió eso? A la pregunta se habló mucho de tu aventura con Kadir Gunes durante la entrevista, Özdemir respondió con humor y dijo, ¿sucedió así? Dijo. Esta respuesta demostró que tenía una actitud relajada, y sincera ante las especulaciones dirigidas a él. Si bien esta respuesta fue recibida positivamente por sus fans, el acercamiento de Özdemir a los medios, y su confianza en sí mismo llamaron la atención. Este enfoque humorístico de la cuestión reveló que no le afectaban las especulaciones habituales en el mundo de las revistas, y que adoptaba una actitud más sensata ante tales cuestiones. Özdemir ha aprendido a adoptar una postura segura frente a los medios, ya que ha estado frecuentemente en la agenda con noticias, y acusaciones sobre su vida privada desde el periodo early bird. El hecho de que el famoso actor prefiriera pasar por alto el tema en lugar de dar una respuesta clara a la pregunta sobre Kadir Gunes fue visto como una señal de que no quería compartir ningún detalle sobre su vida privada en los medios. Se mantuvo callado ante preguntas sobre su novio, su preferencia por mantener la privacidad. Entre las preguntas que le hicieron a Özdemir sobre su novia, ¿eres tu novia?, también llamó la atención la reacción del actor ante la pregunta. Evitando responder directamente a esta pregunta, Özdemir se limitó a sonreír y no compartió ningún detalle. Esta actitud suya revela que no quiere que su relación salga a la agenda de los medios, y su deseo de proteger su vida privada. Özdemir es un hombre conocido por no preferir hablar de su vida privada. Por esta razón, dejar sin respuesta las preguntas sobre su amante se percibe como una postura que define claramente sus propios límites. Si bien sus fanáticos aprecian esta postura, continúan especulando en las redes sociales para saber más sobre su relación. Özdemir deseó felicidad a su ex compañero de reparto Kan Yaman en una de las preguntas que le hicieron. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Entre las preguntas que le hicieron a Özdemir sobre su novia, ¿eres tu novia? También llamó la atención la reacción del actor ante la pregunta. Evitando responder directamente a esta pregunta, Özdemir se limitó a sonreír y no compartió ningún detalle. Esta actitud suya revela que no quiere que su relación salga a la agenda de los medios, y su deseo de proteger su vida privada. Özdemir es un hombre conocido por no preferir hablar de su vida privada. Por esta razón, dejar sin respuesta las preguntas sobre su amante se percibe como una postura que define claramente sus propios límites. Si bien sus fanáticos aprecian esta postura, continúan especulando en las redes sociales para saber más sobre su relación. Özdemir deseó felicidad a su ex compañero de reparto Kahn Yaman en una de las preguntas que le hicieron. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Gracias. 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 Gracias.